Hola niños y niñas, mirad con quien estoy, son Ravel, Sky y Chase, hola, 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 y hemos venido a un sitio super divertido, verdad que si patrulla canina, y hemos venido a la piscina, si, yo estoy deseando poder nadar, nos lo vamos a pasar genial, claro que si, estáis listos para ir a la piscina, si, mirad que piscina tan chula y tenemos un unicornio y un montón de flotadores, quien va a ser el primero, yo, 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 quiero ser el primero que ir a la piscina, yo, yo voy, este unicornio es super divertido, venga Ravel, Sky, venid, si, si, ahora voy yo, voy yo, ay que bien, me voy a la piscina, yupi, ya estoy aquí, Chase, ya estoy en el unicornio contigo, venga ahora yo, 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 que soy el último, también quiero ir a la piscina con vosotros, a ver, que bien, ya estoy aquí, este unicornio es gigante, me encanta, no, que divertido, y ahora, nos queréis mojar un poco, vamos al agua, si, yo quiero ir al agua, si, yo también quiero nadar, y yo, a ver, a ver, quien va primero entonces ahora, quien se anima, a ver, yo, 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 yo quiero ir, venga voy yo de primero, voy yo, muy bien Chase, allá voy, bomba, que bien, que fresquito está el agua, mirad como nado, voy a nadar un ratito, a ver, voy a bucear, que divertido, venga, soltad ya, que el agua está genial, venga, ay si, 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 ahora voy a saltar yo, a la de una, allá voy, que divertido, mirad como buceo, que guay, venga Sky, tienes que saltar ya, que está genial, y el agua está super fresquita, riquita, mirad como nado, y he aprendido un montón este verano, y ha nado genial, verdad que sí, ay venga, que ahora voy yo, que soy la última, genial, ya estoy en el agua, ya podemos jugar todos aquí, y mira Rubber, yo también se nada súper bien, y también buceo, mira, mira como buceo, esta piscina es genial, mirad, se me da súper bien, podemos echar una carrera, a ver quien nada mejor de todos, yo, yo nada muchísimo mejor, mira, no, yo, 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 mira también, a ver, yo no, yo muchísimo mejor, no, yo, 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 yo nada mejor que todos, venga, una carrera, sí, venga, Chase, una carrera, venga, a ver, uno, dos, tres, venga, preparado Rubber, sí, sí, venga, vamos, venga Rubber, uy, mirad, yo he encontrado un flotador súper chulo, me he caído, qué divertido es jugar en la piscina, venid, que tenéis que probar el flotador, a ver, voy a entrar dentro, genial, he entrado dentro del flotador buceando, y ahora vuelvo a salir, a ver, yo, yo, yo también quiero probar, allá voy, a ver, voy a bucear para salir, no, qué divertido, a ver, ahora voy a entrar buceando otra vez, genial, me lo estoy pasando genial en esta piscina, Skye, ¿quieres probar? Mira qué divertido es, ya lo he hecho otra vez, qué guay, venga Skye, tienes que probar, después lo pruebo, Rubber, mira, que ahora estoy en un flotador con forma de flamenco, mira cuántas vueltas doy, yuppie, a ver, otra vuelta, genial, más vueltas, a ver, a ver, mirad, ¿habéis visto cómo giro mi flotador de flamenco? Es súper divertido, tenéis que venir a probarlo, Rubber, Chase, que este flotador es genial, venga, venid, pero ¿dónde os habéis metido, chicos? Que no os encuentro, y es que esta piscina es enorme, pero ¿dónde estáis? Rubber, Chase, ¿dónde os habéis metido? Aquí, estamos en el flotador, sí, pues es hora de despedirse, decir adiós, adiós. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio, y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.